Hola, muy buenas a todos, aquí de Shazikon y aquí me vemos con el segundo vídeo de Star Wars of the Republic. No, Star Wars the Old Republic, perdonad. Y bueno, sigamos por donde íbamos. A ver. Bajamos. Vamos a matar a ese. Parece un poquito difícil. Por supuesto me haré varios tipos de personajes y así os probaré todo. Voy a poner esto. Sí, y ahora voy a estar. Esta verdad es que me gusta más esto. No tengo ya de Slides y esta es las gotas. A ver. No tengo ya de Slides. A ver si funciona. Ahora, pero... Bueno, a mí me gusta más, la verdad. Pero no tiene esas especies de bomberos, pero bueno, da igual, ya las conseguiremos, es que hay y todo eso. Puedo decir para mejor hasta que me compro todo lo que voy a ir pagando. Puedo seguir pagando. Puedo seguir pagando, ¿no? Puedo seguir pagando, ¿no? Estaría muy bien que los hagan ahí. Puedo seguir pagando. Tiene un poco de lag. No sé qué será, seguramente serán los carayitos que me dan serán el dinero de los huevos. Casi de aseguro. A ver, ¿ahí dentro qué hay? Nada. O es bajar, o es por ahí. Vamos a probar por ahí primero. Aquí tiene pinto de... Ahí va, vamos a probar. Creo que al darle a uno se recoge en todas, al parecer. A ver, a ver tendréis que recoger la siguiente habilidad, creo, no lo sé, a ver, mira, aquí hay amigo, aquí, aquí abajo, hay algo, eso obviamente me ha caído. A ver, manejan, melee, vale, y bueno, creo que me voy a caer la nueva. A ver. Si, es mejor. Ya el me va. El ahora no me va. A ver, vamos a... A ver un poquito. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No, no. Vale Hago ya Hago ya me mareo ¡Wow! Me ha gustado No apunto 1 de 3 2 de 3 2 de 3 3 de 3 2 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 de 4 2 de 4 2 de 4 2 de 4 3 2 3